En general lo que yo he visto que viene pasando en el Consejo de la Ciudad es una estrategia dilatoria para regalarle 3 billones de pesos a Amílico, para regalarle 3 billones de pesos de los ciudadanos de Medellín a Tigo, 3 billones de pesos que nos van a quitar la posibilidad de hacer Metro Cables, 3 billones de pesos que nos van a quitar la posibilidad de hacer Metro del 80, que nos van a quitar la posibilidad de hacer Tren del Río, que nos van a quitar posibilidades financieras en general a la ciudad, y por qué posibilidades. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.